Hoy chicos, familia de zorretes, venimos con un documental como en los viejos tiempos Documental El documental de un hombre que se agarró a una barra y no se soltó hasta hacer tropicientas mil dominadas Y no es broma, yo creo que para contar todas las dominadas que hizo necesitas una calculadora de la NASA Venimos con la historia de Jero Arias Pónganse cómodos, relájense porque sin duda esto es un auténtico documental Chicos, comenzamos Jero Arias Ni más ni menos vamos a hablar de una auténtica leyenda argentina Páter, ¿es Messi? Pues no Un poco caliente por el final No me he dado bobo ¿Y quién cojones es Jerónimo Arias? Jerónimo Arias es un creador de contenido muy famoso especialmente en TikTok donde llega la friolera cifra de 4 millones de seguidores Típico TikToker que bueno que lo peta Es muy famoso en TikTok pero también en YouTube y también en Instagram porque tiene más de un millón de seguidores en Instagram Básicamente es un chico que practica calistenia pero digamos que tiene una resistencia sobrehumana a lo que son las dominadas De hecho hace tiempo salió en un programa de televisión donde hacen retos con dominadas, algunas más cuestionables que otras Él en concreto, Jerónimo, las hizo bastante bien y registró 61 dominadas sin bajarse de la barra Es que no estoy seguro pero creo que ese es el programa que alguna vez han salido dominadas un poco como de barbilla Como que se engancha, hacen una especie disométrico y está ahí din 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 Levantamiento pues de barbilla La cosa es que Jero las hizo bastante bien En aquel momento no era consciente de lo que se venía Porque hacer 61 dominadas está muy bien pero digamos que a día de hoy se puede hacer series de 200 dominadas sin bajarse de la barra Durante varios días consecutivos Series de 200, 201, 202 Porque ha llegado hasta el día 281 Luego te explico Las series de dominadas son descansando pero sin bajarte de la barra O sea se descansan colgándose de un brazo Te invito zorrete a que te cuelgues en una barra de un brazo y me digas tú si así descansas Si así estás echando el buen rato y estás relajado Descansan colgándose de un brazo, digamos que sueltan este, se cuelgan y sueltan el otro Descansan ellos porque yo no descanso Lo que pasa es que me había intentado hacer como él que descansa con un brazo pero no he podido Obviamente ellos pueden descansar de esta manera porque tienen una fuerza de agarre como el águila real Eso es sobrehumano Otra persona muy famosa que yo le he visto hacer retos similares es un señor calvete que se llama Tacio Y el tío pues bueno se cuelga durante 45 minutos en una barra y se saca 304 dominadas Pues bueno no tenía otra cosa que hacer La cosa es que Jerónimo Arias un día se levantó y tuvo una ocurrencia Tuvo una idea, una ocurrencia que quedará incrustada en la mente de millones de jóvenes Porque si este reto ha motivado a millones de jóvenes Básicamente el reto consistía en hacer una dominada por cada día del año Día 1 pues una dominada Día 2 pues dos dominadas Día 3 pues tres dominadas Día 208 pues 208 dominadas Lo cual te deja ver que la fase de recuperación no existe Porque va acumulando trabajo, va acumulando fatiga Y cada día encima se complica Y claro esto al comienzo puede ser relativamente fácil si eres un tío con buena resistencia Pero claro yo que sé pasado del día 100 100, 101, 102, 103 Con 24 horas de descanso Y es que el único problema de Jerónimo Arias Para no completar este reto Su único defecto es que era mortal La cosa es que nuestro amigo Jerónimo empezó el reto Y obviamente los primeros días eran fáciles En los primeros días algún día se la sacó pues con un brazo Otro día se lo sacó con una chica como lastre Otro día se la sacó a lo mejor colgado de una especie de troncho de madera Otro día se la sacó haciendo muscle ups Es un tío que bueno pues que tiene buenas prestaciones Otro día con un amigo haciendo una isométrica enganchado como lastre de sus zapatillas Fue bastante fácil hasta el día 100 Digamos que a partir del día 100 empezó a registrar problemas en las manos Los callos, eso es abrió Y es que al final este chico ha fallado el reto por culpa de las manos Lo cual es bastante increíble Predecible, sí, pero también increíble Porque en cuanto a fatiga muscular acumulada El tío seguía tirando para adelante Si le llegan a aguantar las manos Yo creo que lo completa Cuando arrancó el reto sus máximas dominadas eran 64 Por lo cual a medida que iba avanzando el reto Iba mejorando sistemáticamente Digamos que el cuerpo se iba adaptando y mejorando De hecho esto se ve reflejado en su físico De cómo comenzó a cómo terminó Se fue viendo un físico pues Más esculpido, más pétreo Con el paso de los días Su reto se fue haciendo cada vez más popular Y ya iba a los parques de barras Y eso se llenaba de gente ¡Pero! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ono! Mucha expectación, mucho apoyo Y él se nutría del calor de la gente Luego también comenzó a viajar por distintos países Y digamos que pues lo mismo Hacía como una especie de quedadas Y todo el mundo iba pues A apoyarle con su aliento E incluso un día casi le joden el reto Porque estaba ahí rodeado de gente Le quedaban como 13 dominadas Se marcó 12 Le quedaba la última La gente se lió un poco con los números Y empezaron a abrazarle De tal manera que se convirtieron Como una especie de lastre ¡Pero! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Oto! ¡Nueve! ¡Diez! ¡ fratern neither! ¡Gracias! ¡Fueron la boca! ¡Fueron la boca! ¡Gracias! ¡Fueron la boca! En sus diversos viajes por el mundo fue haciendo colaboraciones y le pudimos ver con Tomás en masa y con nuestro amigo y representante español, Andoni Vines, registrando así una foto para la posteridad, una foto de los Vengadores. Obviamente Jerónimo es Spiderman y Andoni es Hulk. También vimos cómo Andoni intentó hacer una dominada con Jerónimo o Arias en su espalda y no pudo. Y también vimos cómo Jerónimo o Arias intentó hacer una dominada con Hulk en la espalda y obviamente tampoco pudo. La cosa es que Jerónimo, a pesar de ser una máquina, sus manos son de carne y hueso y a partir del día 200 ya esto se complicó demasiado, el tema de la Sevilla. De hecho, el día 278 registró las siguientes declaraciones. Ayer fue sin duda el día más duro del reto. Ni bien arranqué, se me abrieron las manos y tuve que aguantarme un dolor insoportable durante más de 40 minutos. El día 278 lo completó pero aquí tenía serias dudas sobre su continuidad. Sinceramente, en ese momento no creía poder completar un día 279 y lo completó. De hecho, completó el día 279 y el día 280. Sinceramente no sé cómo lo hice pero llegué a un día más. El problema es que hoy tocan 279 y mis manos ya no dan más. No me estoy dando por vencido. Lo voy a intentar y a dejar todo por más abiertas que tenga las manos. Pero lamento decirles que hoy no creo llegar gracias a todos los que me apoyaron en este reto. Y veremos cómo sigue esto. Y es que chicos, espero que no estéis cenando porque las manos en aquel día 278 las tenía así. Tiene las manos en carne viva. Completó 280 de 365 días y en su bio de TikTok señala un 2024 en puntos suspensivos. Lo cual nos deja entrever que en el 2024 lo volverá a intentar. Llegamos chicos al punto de la caída. El día 281 no lo pudo completar. Llevaba un rato colgado de la barra gritando de dolor. Se estaba quejando muchísimo y se le veía en la cara que era insoportable lo que estaba aguantando. De hecho después en la barra quedó sangre impregnada. Llevaba ese día 150 dominadas completadas a pesar del dolor y le quedaban 131 dominadas para completar el día. Pero quedándole 131 dominadas llegó un momento en el que el dolor era insoportable y se tuvo que soltar. Cayendo al suelo y llorando de manera desconsolada. 150. ¡No! 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 Digamos que el reto se había impregnado en su propio ser, se había quedado arraigado en su propia esencia. Porque de hecho al terminar este reto se quedó un poco con la sensación de vacío. En plan como que su vida había perdido un poco de sentido porque los últimos meses todo, absolutamente todo, había girado en torno a dicho reto. Y simplemente, amigo Jero, lo que tienes que hacer es echar la vista atrás y ver todo el camino recorrido. Ver que eres una auténtica leyenda y que has hecho algo completamente increíble. Si hablamos de historias de superación, esto es una historia de superación sin límites. Hablamos de un chico que el día uno sus máximas dominadas eran 64 y acabó haciendo 280 con toda la fatiga acumulada, con dolores en la mano insoportables. Jerónimo Arias, desde esta parroquia, no sé si verás este vídeo, pero bendiciones. Un auténtico crack y un tío que tarde o temprano, con una buena preparación, sobre todo de manos, es posible que complete el reto 2024-2025. Si sigue, lo conseguirá. Y hasta aquí este documental, esta narración del Biopater. Espero que te haya gustado muchísimo. Te lo voy a cocinar aquí a fuego lento para que lo puedas disfrutar. Y chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.